La luna que viaja por el manso río ¿Qué tal tu mirada? Me llena de alivios Porque allí te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré Continuamos reviviendo este Baile de mi Tierra en la Plaza 9 de Julio de Posadas Y estamos con Patricia Silvero y todo este hermoso grupo que acaba de terminar su presentación Me encantó la propuesta, te digo, este Baile de mi Tierra espectacular Salió lindo, estuvimos distendidos Así que muchas gracias por la convocatoria, por llamarnos Y en Ipli 10 puntos como siempre Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo lleno de esperanzas Cuando al fin te besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, un mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás me olvidaré ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás me olvidaré Estamos luciendo nuestra ciudad Y que nosotros nos podamos expresar en ese escenario Y que la gente pueda ver lo que nosotros hacemos acá Porque está muy bueno, muy bueno ¿Qué más se puede pedir? ¿No es cierto? Hay variedad de cosas para todos los gustos, digamos Eso se vio hoy, que la gente está pasando Le gustó la propuesta y se quedan Y se sientan, y aplauden, y disfrutan, y bailan muchas veces Un día al fin volveré con mi vida y mi ilusión Solo tú, sola yo, un mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás me olvidaré ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás me olvidaré ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!